Desde Limonta, lo que queremos ofrecer a todos los afiliados AFE con especial atención a las mujeres es vivir el fútbol desde otro punto de vista, introducirse en la industria del fútbol, concretamente en lo relacionado con el césped deportivo. Primero vamos a dar unas sesiones de formación, les vamos a dar esos conocimientos técnicos de todo lo que hay debajo de ese verde que se ve, de los diferentes tipos de césped, de relleno y les vamos a acompañar en toda la labor comercial, su colaboración va a ser a nivel comercial y vamos a estar encima de ellas para todo lo que necesiten de nosotros y para que todo esto se adapte al 100% a su actividad deportiva. Yo creo que el valor diferencial que aporta nuestra empresa es que somos una empresa FIFA Recommendate y que nos preocupamos realmente por lo que piensan los futbolistas y las futbolistas y como estamos muy seguros de que nuestro producto, nuestro césped es el mejor queremos contar con los que más saben de césped que son los futbolistas.